Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya nosotros estamos listos y preparados. Ya descansé rico. Miren, qué cosa más hermosa. Ya estamos en Cuenca, Ecuador. Y esta noche vamos a hacer un show maravilloso y a todos los bailarines, los que son músicos. Ya llegó todo el mundo. Y la tañón, si pensaban que no venía, está aquí. Y miren qué belleza. Y miren lo que viene por ahí. Entrando por aquí. Miren. Live. Está live. Jesúsito, miren qué belleza. Está un paraíso aquí. This is the paradise. Así que miren, miren qué hermosa. ¿Vieron? Así que nos vemos hoy. Es importante decir que hay muchas personas que han salido en programas de televisión imitando a Olga Tañón y están haciendo muchos eventos que dicen que es Olga Tañón y no. Yo les voy a pedir un poquito de respeto, que no engañen a las personas, que cuando vayan a hacer un show digan, bien grande, pues miren, imitadora de Olga Tañón, pero que no digan que es Olga Tañón porque me meten en un lío. Entonces la gente piensa que yo voy a estar allí cuando no es correcto. Pero lo que sí es correcto es que estoy en, mira, en Cuenca, Ecuador. Estamos aquí esta noche. A las 10 de la noche comienza el show. Nota importante. Nuestro show. Hay mucha gente que ha preguntado si es gratis para el público. Aquí todo lo que es la gobernadora, etcétera, todo. Dicen que hay una gente que está cobrando nosotros. El show de nosotros es completamente gratis y familiar. Así que usted lleve a todo el mundo. Esto es maravilloso. Y yo me voy a desayunar porque estoy bastante tarde y no desayunan. Mire, ¿con quién estoy aquí? Con mi otro novio. Bueno, él no quiso nunca y por eso pues me casé. Venga, mi vida. Miren esta belleza efervescente, total y espectacular. Me casé con este. Mire, con este fue que me casé. Así que nos vemos. Estamos en Cuenca, así que un besito. Los quiero mucho. Chao. Mire mi cartera. Vieron, todos salieron y a nadie le importó mi cartera. Retirado lo dicho anteriormente, nadie le importó.